Música Navegando en la sultana me la llevo con los que eres bien activo Traigo escuela de mi padre, estoy sincero y también siempre aguerrido Y la palabra rayarme no la uso porque soy muy decidido Échale compa Es cierto que nada es fácil en la vida, todo tiene su sentido Y me encuentro agradecido con el gordo que es mi carnal y lo estimo Sabe que estamos al cien esperando ya la orden del equipo Música Me presento con ustedes, soy el achoco padrito del amigo Sanjuritas me protege mi camino, por eso es mi consentido La humildad la llevo siempre y eso al frente a mi me ha mantenido Que me traigan un bucana del 18 y cerveza bien helada Música Que retumbe torbellino y en mi mesa yo quiero siempre lavada Música Esa que nunca me falta en mi bolsillo pa' aguantar la desvelada Música Me amanece muy seguido, casi al contrario cuando bajo en la parranca Música Pero siempre directivo y consciente, dependiente de la chamba Música Ya me despido de ustedes, me retiro, aquí les dejo mi corrido Música Música Radico por Monterrey, soy el ancho compadrito del amigo Música 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 Música